Llegar a asistir a una persona que está sobre la banquina. Hay una camioneta atravesada en la ruta y una moto. Bueno, vemos una persona que está siendo atendida por bomberos voluntarios del Bolsón. Está en el distrito de Lagopuelo, pero por las cercanías que hay con el Bolsón, llegó rápidamente personal de bomberos de esta localidad. Observamos una moto que está sobre la banquina derecha y una camioneta, una Ford F100, modelo antiguo, que está cruzada totalmente sobre la ruta. Carolina, realmente bastante importante la situación. La camioneta está sobre la curva, una de las curvas más conocidas que siempre es motivo de accidentes. En este momento vemos cómo están trabajando con una persona. Se puede observar una lesión bastante seria en su pierna izquierda. Ha llegado entonces la ambulancia también del hospital de Lagopuelo para derivar a este joven. Lo están subiendo a la camioneta en este momento. Está trabajando personal de bomberos. Entendemos que tiene una fractura en la pierna, por eso la rodilla izquierda. Un golpe bastante importante. Pareciera ser que habría sido frontal entre la camioneta y la moto. Y a priori, por cómo se observa la posición de la camioneta, esta quizás habría intentado ingresar a un sector del campo forestal general San Martín sin percatarse que de frente venía la moto. Por la fuerza del impacto, el conductor del rodado ha quedado a unos 20 metros de donde se produjo el golpe. Están cargando la camilla del hospital del Bolsón, que está también la ambulancia de Lagopuelo. Realmente un golpe muy fuerte, Carolina, el que podemos observar.